Es el trabajo en conjunto que venimos en colaboración con la provincia dentro de los convenios que estamos con tema de desarrollo social y con educación en función de, bueno, que nosotros como productores, que en la federación proveemos con frutas y verduras a los comedores y a las escuelas todas las semanas. Esto es ya un programa y un convenio que tenemos con la provincia y bueno, era hablar justamente ya pasando el primer semestre de cómo iba funcionando, cómo iba avanzando. Las dificultades y las bondades que ha tenido y la suma de todas estas cosas que han venido funcionando. Venimos con el primer semestre cumpliendo tiempo y forma y con calidad en las escuelas y bueno, seguir proyectando. Siempre la federación va a querer crecer más y estar en más lugares de la provincia no solamente en los lugares que tenemos hoy que son los que tienen convenio con educación, sino estar la posibilidad de poder llegar a cualquier lugar de Río Negro a todos los municipios y ser proveedores directamente desde los productores. Segundo tema, el centro de gestión. Es el ex edificio de la Secretaría de Fruticultura, que era el edificio viejo que tenía la Secretaría de Janayen. Lo cual se cedió como dato a la Federación de Productores para hacer un centro de gestión productiva de toda la región y nada, comentarle cómo iba, los avances que hemos llevado. Ya llevamos 46 millones de pesos desde nuestro sector invertidos en lo que tiene que ver ese edificio. Y bueno, tratar de ver la colaboración para poder llegar y poder finalizar este centro para fin de año. Así que bueno, fueron las charlas que se generó dentro del ambiente que estamos. Es una colaboración mutua importantísima que destacar. Es la primera vez y es un ejemplo para todos, porque no hay una réplica de esto a nivel nacional. Somos la provincia que logró ese convenio de trabajo entre lo público y privado de la manera de llegar a los chicos, a las escuelas, a llegar a la gente más necesitada con productos de muy buena calidad y a un buen precio, tanto para la provincia, para el Estado, como el resorte de darle la posibilidad a los productores que cubran su costo de producción más en utilidad. Así que somos un ejemplo hoy para la Argentina en general en lo que estamos haciendo.